¿Cuánto tiempo estuviste en el Kelito? ¿Compartiste vestuario con algunos jugadores ya reconocidos de nuestro fútbol a nivel nacional e internacional como el Chano Candi? Sí, estuve con ellos, estuve con Eduardo Aranda, Pablo Velázquez, Mario Saldívar, Mauro Cardoso y muchos más. Bueno, así es que entonces desde el día de hoy ya también de vuelta apuntando lo que va a ser el campeonato de la Liga Beriña de Fútbol y por qué no también de la Precopa Paraguay que el Atlético Central esta semana que viene, el día miércoles, se va a enfrentar probablemente en la cancha del Atlético Guaraní contra el equipo de Galay Ángel. Sí, así mismo es. Y estamos mentalizados para eso, para poder practicar bien esta semana, llegar bien para el domingo. Bueno, y bueno, también queremos preguntarte de si es que va a haber otra oportunidad de vestir de vuelta. Seguramente vas a querer estar de vuelta con Guaireña Fútbol Club en la división a reserva y por qué no en la primera división si ya jugaste en la primera de Liga. Sí, así mismo es. Tenemos esa mentalidad de poder llegar ahí y poder cumplir todos mis sueños, por qué no jugar la primera, ¿verdad? Y podemos llegar ahí y haciendo buen el campeonato. Bueno, así es. Así es que entonces, Ángel, deseamos lo mejor de la suerte con el Atlético Central y por qué no también en la Precopa Paraguay. Y que se te cumpla tu sueño de volver de vuelta a Guaireña Fútbol Club, Ángel. Sí, así mismo es. Y vamos a romperla con todo, con la Atlético Central y a ver qué pasa por el momento. Muchas gracias, Ángel. Gracias, gracias a ustedes.